Hola amigos de YouTube, soy Kavak, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo de cómo se puede pasar la mini instancia que han montado con la actualización Kaos Mecánico. Se trata de la mansión de Scarlet y podemos acceder a ella a través del pabellón de la reina situado en Linde de la Divinidad. Y bueno, vamos a ello. Después de realizar las misiones que el emisario VORP nos habrá encomendado, tendremos disponible en nuestro inventario la baliza con relé posicional que es la que nos da acceso a la mansión de Scarlet. Vamos a hablar con el emisario. Vale, la mini instancia se puede hacer con 5 personas. Yo la realicé ayer solo. Vamos a irnos a la extremada. En cuanto a lo que es la mansión, pues de mansión tiene poco porque realmente es el pabellón de la reina. Pero bueno, vamos a ello. Básicamente hay que buscar a Scarlet y darle caza. ¿De acuerdo? Entonces todos los mobs que vayan saliendo por en medio, la verdad es que son prescindibles totalmente. Aquí tenemos un pequeño bug. Como podéis ver en el chat, pues no se ha traducido esta parte de la historia. Parece que se nos ha despistado. Yo me voy a pasar de estos mobs. Realmente lo que voy a hacer es dejar la mascota en amistoso. Para que no se meta en líos y poder pasar bastante rápido. Bueno, aquí lo primero que tenemos que realizar, ahora nos saldrá, es apagar los fuegos y salvar a Lord Faren, que está ahí metido en la olla esta, apagando los fuegos con un extintor. Si se realiza antes de 3 minutos, tienes logro. Vale, aquí tenemos los extintores y ahora apagar fuegos. La verdad es que lo de los 3 minutos es un poco complicado. Yo ya lo he intentado varias veces y no lo he podido conseguir. Quit that. Let it burn or my Farenchowder will never come to a boil. ¡Suscríbete al canal! Si tenemos los mobs por aquí dándote, pues no ayuda mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí vuelven los extintores y un saludo Vean, están apagados y como ves el logro pues no se ha conseguido. Bien, ya podemos seguir. Vale, toda la cantidad de gente que hay por aquí la podemos obviar tranquilamente. Si me dejan claro. Y aquí está Scarlett. Bien, en esta lucha Scarlett tiene un escudo puesto, no se le puede hacer nada. Hay que conseguir atraerla a donde caen las balas de cañón. Para así quitarle el escudo y poder... Cuidado con el tormento que mete porque no es poco. Ahora. Algunas de las áreas de los cañones no se ven muy bien así que hay que ir con cuidado. Vamos a correr por aquí a ver si el cañón decide tirar aquí. Están lo velando. Eventualmente. Aguanto… Aguanto. Falando… Uncc imagination. La должна ser posible queişsame que llegue a la vida tan exportada. vaya, no quiere, ahí, quete ahí, nada, no hay forma, vamos a ver, no están necesarias, bien, por fin le hemos pegado, cuidado con la mascota, porque se posibilita que ella se meta en los círculos que debe meterse, ¡Ataque! Bien, ya está, el primer combate ha terminado, a otra zona, por ahí en medio tenemos un montón de mobs, pero tranquilamente por el otro lado se puede pasar, y evitarlos para no luchar innecesariamente, llegamos al siguiente combate, aquí en este combate, como veis, pues va tirando áreas, y cuidado al martillazo ese, que pega, y sobre todo los proyectiles, porque cuando da vueltas, los devuelve, ¡Ah! 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 Bien, ya me queda poco Ahí ya está Lo mismo, la tenemos que volver a buscar Ahora está en la zona central Vaya, me he equivocado de sitio En este combate, en la zona central Hay unos barriles de pólvora Repartidos por toda la zona Y ella realiza un ataque explosivo Hay que procurar que el ataque explosivo De junto a un barril Para que ella quede stuneada O tocada Y entonces podamos seguir nosotros Dándole calla Bueno, bueno Defendí Alguien ha venido a romper con mis planos ¿No estás pagando atención? Yo hago la romper con aquí Yo soy la rompera No soy la rompera Es tan malo que no me la rompera Como quería Ahora quieres romper mi divertido ¿Parte? ¿Nos vemos? Pero, aún así Esto es algo que no esperaba Lo que hace que es emocionante Como habéis visto En el ataque que ha realizado Se ha quedado stuneada Y es cuando le podemos acertar Nos lo vamos a probar real Y esperamos a que ataque Y así Ahora Bien, no se le puede dañar ahora Cuidado De la onda expansiva Bueno, ya vuelve a estar otra vez Con el escudo Aunque realmente se ha muerto sola Y bien, esto es todo Esto es la mansión de Scarlett Como veis No representa una dificultad extremada Y mucho menos No creo que no se le puede dañar No creo que lo disfrutas No creo que lo disfrutas Tengo una lista de personas Que necesitan señores De lo que realmente son No significan Y realmente no son Y tú Justo te puse Alcumbre Y tú Fue una victoria Y tú deberías ser orgullosa Tú deberías ser feliz No Bueno, quiero decirlo, deberías estar feliz. Sobre feliz, ahora mismo, porque brevemente, muy brevemente, tu vida va a ser nada más lloros. Nos vemos pronto! Figures a schemer like Scarlet would have an escape plan. Still, we put her to flight, and that's a win in my book. Wait, that lunatic is still on the loose? That's not good, not for Divinity's reach, or the queen, or anyone, really. Speaking of royalty, did the queen notice how brave I was right before I got captured? I'm looking for an upside here. You're alive and intact, my lord. That's more of an upside than most of our victims got. Save the little things. Still, she doesn't strike me as the kind to forgive and forget. More like the kind to... La verdad es que hace 4 o 5 días que han lanzado esta actualización y me parece un poco triste que todavía no hayan tenido tiempo de traducir esta parte de la actualización. Con lo cual te pierdes mucho detalle de lo que dicen y realmente no sabes lo que está ocurriendo. No, 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 no. Y la recompensa, como podéis ver, pues tampoco es para tirarse de los pelos. 10 restos de hombros de mecanismo retorcido que ya os digo yo que no valen para nada porque haciendo las invasiones os van a caer no los trozos sino directamente los hombros hasta tal punto que los vais a aborrecer. De hecho, yo mismo tengo 5 ya. Puedes elegir entre eso o un alijo secreto de Scarlet que puede contener cualquier íter. Optaremos por esto. A ver si hay suerte. Y nada, un verde y unos cuantos mecanismos. Y bien, esto es todo por hoy. Ya habéis visto cómo funciona. Y hasta la próxima. Que disfrutéis del juego. Adiós.